¡Suscríbete al canal! Es evidente que seguro que no es Y... Necesito dinero y necesito... Hay un montón de gente aquí Sin trabajo, sin oficio Sin ganas de trabajar ¡Espabilate un poquito, eh! Yo no puedo hacer nada, no tengo dinero ¿El banquero tiene dinero? Vale, bien Pues venga A trabajar, gentusa ¿Dinero por aquí? Ey, porque está como mejorado esto Ah, vale, claro Tiene sentido Pues venga, a trabajar todo el mundo, cojones Venga A trabajar para mí, a darme dinero Eso, más dinero, venga Trabajar todo el mundo Dale más dinero Coño Si me paro aquí, me da más dinero O sea, puedo sacar literalmente todo el dinero que he metido dentro, ¿no? Vale, el panadero No sé cómo funciona Necesito tener construido algo en concreto Vale, ahora mismo tampoco puedo conseguir nada O sea, no hay dinero que cosechar aquí Vale, un poquito Aquí Vale ¿Tú? ¿Alguno de vosotros? Vale, vale Bien, 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 bien Eh... ¿Qué N.P. será este? Ah, el panadero ¿No? Tengo que dejarles un día Y tengo que ampliarme un poco, eh Para poder picar Picar Para poder pillar a los A los lanceros Y que pesquen un poquito Y que me den dinero Y granjeros Y esas cosas, eh Vale, estupendo Uh, dinerito por aquí Bastante por aquí, eh Vale, cojonudo Esto lo podríamos levantar más adelante Lo que pasa es que si levanto esta muralla Se van a perder todos estos campos Estos campos de cultivo Y... Mmm... No me parece bien Eh... ¿Esto es una luna de sangre? No Vale, el lado derecho lo puedo ignorar completamente Que cacen Y ya está Vienen por la izquierda O sea que esto también debería levantarlo Para poder tener aquí granjeros ¿Sabes? Y mejorar esto también estaría bien Mejorar esto estaría bien Y levantar esto yo creo, eh Vale Ok, a ver Tengo bastantes arqueros Por esto ya No me preocupo Lo siguiente Voy a ampliar un poco Por la izquierda Me amplio un poquito Por la izquierda Porque necesito A los caballeros, eh Aunque los caballeros Vendrán Si ordeno un ataque Con bomba Vendrán los Vendrán los caballeros Mira el caballo este Vale, voy a levantar esto y esto Y ya dejamos todo este campo aquí a la izquierda Qué grande Perdón ¿Por qué no me permite elegir? ¿A dónde quiero ir? No me ha dejado elegir camino Qué raro O sea, no me ha dejado decidir Ir a la izquierda O a la derecha Qué extraño ¿Tengo audio? ¿Estoy grabando? Sí Vale Venga, chicos Sin pausas Y sin prisas Está aquí la montaña Pero ¿dónde está el...? ¿Dónde está la montura que falta? ¿Qué montura era, por cierto? Es un caballo ¿What? ¿Dónde está el caballo que falta? Me falta un destrero Ah, está aquí Ahí está Ese es el que faltaba El caballo ese que no sé qué hace Vale, qué mejora esta muralla No me da el dinero, ¿verdad? No ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Alguien? Eh, cultivadores Bueno, cultivadores Eh, ¿cómo se llaman? Vale ¿Cosechadores? No sé cómo llamarle, eh Aquí los tengo ya de sobra Vale, ya viene todo el mundo Ahora me van a dar una mal cantidad de pasta Vais a flipar, eh Ya veréis De toda la casería de hoy, ¿sabes? ¿Ya está? ¡Solo eso! Pensé que era más Pensé que me darían más, coño Vale Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Vale Habría que levantar esta muralla de atrás Y también igual habría que defender esto, ¿no? ¿Me van a atacar o no? Vale, ya tenemos el caballo Por lo cual solo me falta destruir La montaña, ¿vale? Eh, puedo atacar con el caballero que tengo Vale Ahí estamos Bien hecho Levanto esta muralla ¿Para qué, no? Voy a levantar esa Esta Voy a levantar eso Bueno, sí Porque me da Me da todo el asco ver esa muralla Vale, pues En un par de días ataco Yo creo Aunque solo tengo una tropa Necesito otra Necesito otra, eh Cien por cien Ey Mi gema Vale, ahí viene Con los arqueros y demás Me hace falta una espada Por la derecha tengo tropas también, ¿verdad? Pero son dos caballeros Perfecto No están desarmados Tienen todo lo que necesitan Aquí tengo aquí un granjero Vale Con un par de granjeros más Es que no sé si No sé cuál es la capacidad de las granjas O sea No sé qué capacidad tienen las granjas De cuánta gente Quiero decir Esta muralla no tiene que haber levantado, ¿no? Con esta de aquí Ya se cubre toda, ¿verdad? Vale, pues Entonces tendré que levantar por otro lado Tendré que levantar hasta aquí Tendré que Quitar todo esto Es que quitar todo esto Supone Quitar todo esto Supone perder mucho campo ¿Sabes? Esto es perder muchísimo campo, tío Creo que los enemigos Que están viniendo Se los está cargando este, tío Voy a mejorarlo Creo que se los está cargando ese ¿Sabes? Dinero Dinero No están cazando mucho por aquí Bueno Otro granjerito Pues igual debería expandirme por la derecha Más que nada Más que nada para tener espacio Donde levantar la forja, tío Mira este Debo gastar dinero en esto Pero no era que el Voy a levantar aquí No era que el panadero atraía a estos tíos No era que el panadero atraía a los leprosos, tío A la base Claro Cada cuánto tiempo atrae a uno Son muchas preguntas, eh Me encanta el perrete Hay que levantar esto de hierro, eh Venga, hombre Para hoy, eh Era de piedra esta, eh La grande o la pequeña Creo que la pequeña Mmm Esto es noche de sangre, ¿no? Madre mía Cuántos conejos por aquí Hay que ampliarse, eh Hay que ampliar por lo menos hasta aquí, yo creo Vamos a probar ampliar aquí Yo creo que por aquí saldrá la forja Tiene que salir A ver, construir esto Ole Vale, ahora la de hierro Vale Uh, mira Aquí tienen bastante campo que cultivar Los granjeros Estupendo Tenemos una catapulta Igual puedo pillar otro granjero, eh ¿Y estos arqueros que se quedan aquí sin hacer nada? Están como vigilando, eh ¿Sabes? Eh, ¿y este tío? Debería ampliar hasta aquí también, yo creo No tendré mucho campo de tal Pero bueno Tendré cultivos ¿Sabes? ¿Quién viene? Si es que vienen Me vienen Me vienen ¿Y ese aullido? Ahí está Quisiera mejorar aún más la torre, eh No viene nadie Aquí no me ataca nadie Ah, sí, sí, sí Se los desmurfean, eh Se los desmurfean, eh Las torres molan, eh Pero hay que levantarlas más Hay que levantar esta torre Pues hasta dónde me amplio, tío Levanto esta muralla Sí Voy a perder mucho de eso Pero bueno Tengo cultivos No pasa nada Tengo cultivos, que es lo que importa A ver si ha salido aquí la forja A ver si ha salido aquí la forja Dinero Pues habrá que levantar esto, yo creo ¿Dónde coño está la forja, tío? Es que la necesito A ver, puedo atacar sin ella, pero No me pierdo, caballero Con los que tengo es suficiente A ver si aparece aquí Aunque no creo, pero bueno Eh, está llegando gente, ¿no? Llega la gente sola, ¿verdad? ¿O son los que me traje de... De la izquierda? Eso es Avanzad Hay que levantar esto, eh Lanceros Vale Murallas de hierro Levantamos esta muralla también Perdón, esa torre Vale Vale, unos cuantos piqueros No nos van a venir nada mal Que también dan dinero, eh Ahí viene uno Ahí vienen dos Vale, vienen los cuatro que he contratado Que he comprado ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué divertido es este juego, eh! No me aburre nada Tengo unas ganas de llegar a la nueva isla Vale, se levantará por aquí la forja ¡Aquí está! ¡Bien! Eso es Vale Esa es la espada que me hacía falta Ahora aquí a la izquierda tengo ¿Veis? Tengo dos unidades de caballeros O sea, dos tropas de caballeros Que es lo único que necesito No terminad la torre No terminadla hoy No atacan Después de una luna de sangre No hay ataque Esto no hace falta De hecho, puedo atacar ya Puedo reunir algo de pasta Y atacar ya Tengo los dos caballeros En la izquierda O sea que Atacar la montaña Lo que hace es ganar tiempo, ¿no? Igual te da Tres o cuatro O cinco días De paz Quiero el bufo de los constructores De hecho, el bufo de los constructores Es en la isla nueva, ¿no? No, ese es el de los guerreros Bueno, esos son guerreros o constructores Si fuese constructores Tendría forma de martillo, ¿no? Bufo de guerreros ¿Para qué quieren guerreros? Los guerreros son un bufo, tío Para aguantar más, quizá Tanquean más ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que os caen encima, bubos Vale, dinero Vale, mira, 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 mira Mira, mira, mira Bien Voy a hacer la bomba ya, ¿eh? Que total Los ataques son muy... Me falta dinero para la bomba Los ataques son muy pequeños Los puedo defender Yendo hacia la montaña Y así nos... Nos vamos de esta isla ya Vale Bueno, ya no me cago el dinero Hasta luego Pues vámonos Tío, las chozas deberían actualizarse también A la edad de hierro Molaría mucho Ok Vámonos Mira, aquí vienen las tropas ¿Estáis curados? Es que no sé, tío Debería haber un indicador De si están curados o no, ¿sabes? A ver, yo supongo que el que se acaba de convertir No está curado del todo Y por eso está recogiendo las monedas ¿No? Ahí está, ¿ves? Vale Ahora parece que sí lo está Ok Vámonos Ahora esperará que lleguen las tropas Y que llegue la bomba Terminamos esta isla La siguiente Que creo que en la siguiente Simplemente hay que comprar las cosas ¿Verdad? Sí, pues ya lo rompimos Hay que recuperar esas monturas Y tal, ¿eh? Y ya está Y rumbo a la última isla, tío Que supongo que en la última isla Supongo y espero Hay gemas, tío Vale 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 Qué oscuridad, joder Qué juegazo Lo único que lamento es haber muerto, tío Y haber reiniciado, digamos El nivel de dificultad Que volverá a subir poco a poco Pero estamos en el día 93 Y me da toda la pena, ¿sabes? Haber muerto Y ahora estar, digamos, en modo fácil Bueno, la bomba, tío Un poquito de rapidez, ¿no? Ahí viene Estupendo Vamos Y no Ya Por cierto La explosión de la bomba Si te la comes Dentro de esto Creo que te mueres Creo que pierdas la partida O sea Pierdes la corona y tal Vale Pásame Tío Fíj travaille E вес X Fíj ¿Estáis a tope? ¿Estáis? ¡Ahora! Así que escapo yo y a mis colegas que les den por culo, ¿sabes? Logres bloqueado. La leyenda perdurará. Derrota a los ávidos en cuatro tierras. De jugados, no sé qué, lo que tú quieras, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿Por qué se quedan sin empleo? O sea, ¿por qué se quedan así, tío? No acabo de entenderlo. ¿Por qué pierden su profesión, vamos? Sus herramientas, mejor dicho. ¿Por qué pierden las herramientas? He perdido hasta a los caballeros, ¿no? He perdido hasta a los caballeros, tío. No acabo de entender por qué pierden las herramientas, tío. Dinero. Que toque formar a nuevos caballeros. Vuelta. Vale. O sea, ya me quedé sin caballeros, ¿verdad? Efectivamente, me quedé sin caballeros. Aunque tengo caballeros en la... En el lado derecho, ¿no? Me voy a cargastear uno, a ver. Vale, pues coge la espada. Venga, que nos vamos. No quiero que se suban al barco, eh... Mierdas, sin espadas. Voy a cargastear otra. Vale. Coge eso, convierte en un paladín. Madre mía, con todo dinero, tío. Madre mía, madre mía. Es que no me cabe el dinero, ya se lo pierdo. Voy a cargastear otra. No sé, se me está cayendo todo el dinero, ¿sabes? ¿Cuántas espadas hay ahí? Cinco. Cuatro. Vale. Pues mira, estos dos están pillados ya. Pues ya está. En cuanto se arpen caballeros, los mando para... Para... Para el barco. Y listo. Y por hoy... Creo que estamos... Perfecto. Vale. Se armarán caballeros, pillarán tropas. Y listo, ¿no? Míralo. No trabajan de noche los vagos. Vale, antes. Aquí tengo un paladín. Aquí tengo dos paladines. Mira la torre, qué bonita, ¿eh? Y puedes mejorarla uno más. Y creo que tienen techo. Mejoradas. Por lo cual los enemigos voladores no se los pueden llevar. Eso mola. Vale, armados, ¿no? Vale, buscan tropas, ¿no? Me voy con el putsch completamente lleno, papito. Mira los dos paladines que tenía a la derecha. Fantástico. Como se me cae todo el dinero, tío. Creo que no puede venir nadie más, ¿no? Son dos tropas. ¡Ah! Los constructores. No me los traje. ¡Ah! No los esperé. Creo que tenía que haberlos esperado, ¿no? Los constructores. Bueno. Ahí venían paladines. ¡Míralo, esperadme! ¡Ey, espérate! Igual pueden alcanzar el barco. A ver. Espérate, espérate. Igual alcanzan el barco, ¿eh? Ah, no caben. No caben, no caben. Vale, pues esto ya estaría tan bien. Nos queda esta. Vale, vamos aquí. Para recuperar las cosas que hemos perdido. Esto está mejorado a tope, ¿no? Sí. Esto está mejorado a tope. Voy a construirlo. ¿Me traje constructores? ¿Por algún casual el juego te mete constructores en el barco? No. No me traje ningún constructor. Tú, los tuve que haber esperado. Bueno, da igual. Esta isla estaba completa. Fue la primera isla que destruimos la montaña. Aquí está el huevo de dragón. Aquí estaba el huevo de dragón. Bueno, de lagarto, lo que sea. Ya está, ¿no? A ver. ¿Eso es suficiente? Sí. Aquí estaba el otro NPC. ¿Qué haces? Que no sé qué hace. Este viejo no sé qué hace. A ver, igual me lo explica. ¿Qué hacía este tío, loco? Tiene pinta de que me han vuelto a atacar, ¿no? ¿O no? Hay un montón de gente sin trabajo. ¿Por qué? Mira, mira, mira cuánta gente. Nadie tiene... O sea, ¿todos mis trabajadores? Ah, vale. Este tío me permite mejorar esto. ¿De qué forma? Míralo, míralo. Míralo cómo hace. Estaba aislando. Míralo. A ver. O sea, con él puedo mejorar la torre. Vale. ¿Y de qué manera? Dios, cuánta gente sin... Sin oficio, ¿eh? Full vagos. ¿Y esto quién lo mejora? Hay un granjero ahí. Un poco más. ¿El banquero me da dinero? Se va. Esto sí está mejorado. Todo esto sí está mejorado. Suelta. 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 Bueno, pero ¿esto quién lo va a mejorar, tío? Ah, necesito constructores. Bueno, hay unos cuantos trabajando. Tengo un montón de arqueros aquí. Tengo un montón de arqueros ya. Construido todo esto. Vale, a ver cómo es la torre esa. ¿Cómo? ¿La ha bajado de nivel? ¡Ah! ¡Es otra! ¡Es otro caballero! Ah, es por si quiero convertir esta torre en un caballero. No me convence, ¿eh? Ah, pues eso a mí no me convence del todo, ¿eh? Creo que prefiero la torre. ¿Hasta qué punto es worth it? Tener un caballero más. Es una tropa más, ¿no? Pero... ¿Merece la pena? No lo sé. Bueno, vamos a pillar lo que falta. No todo por culo. Joder, cuántos arqueros, ¿no? Cuánta gente en esta isla. Madre mía. ¿Qué me falta? ¿El oso, creo? Sí. El oso y pa' casa, ¿no? Lo que corre el hipogrifo sin cansarse es una pasada de montura. Listo. Listo. Ya lo tengo todo. Ok. Pero no tenemos aquí cobertizo, ¿no? Creo que aquí no tengo cobertizo para guardar al oso. Debería construirlo antes de irme. Pero... ¡Eres gilipollas! Ah, perdón. Bueno, sí, da igual que se baje. No va a venir ningún monstruo. Es lo que te dé la gana, enano. O sea, que ese me permite convertir las torres de vigilancia del ayuntamiento en cuarteles para tener una tropa más. ¿Es worth it? No sé. No sé qué decirte. Y no puedes revertirlo, ¿eh? Se queda así ya para siempre. No sé qué decirte. Vale. ¿Cuánta gente sin oficio? La madre que me parió. No sé qué decirte. Bueno, a ver. Dinero. Llénadme el saco. Nos vamos. ¿Dónde van esos? La putada es que creo que si llamo las tropas al barco, me van a venir... Eh, ¿y el barco? ¿What that? ¿Y mi barco? Pero si tengo el faro hecho. Ah, no. Ah, no han traído el barco. Claro. Como no tenía constructores, al llegar a la isla, el barco se quedó en el muelle. Tienen que traer el barco. Vale, pues... Vamos a ampliar esto, yo creo. Bueno, pues hay que buscar... Joder, es que si sueno la campana me van a venir los paladines o me va a venir el tonto ese. Sin armadura. Bueno, ¿qué más da, no? ¿Puedo levantar esto? A ver, ¿dónde está la...? ¿Dónde está la señora? Que me permitía convertir las... las granjas. Por aquí no está. ¿Dónde está esa señora? ¿Por qué no puedo? ¿Eh? ¿Por qué no puedo? Ah, ya es, ¿no? Un cobertizo de monturas. Ven. Aparte de aquí. Eso me tumba, aparte... Sí, eso me tumba una granja. Mira, me tumbaste al lado de la granja, ¿no? Sí. Y este tío se queda sin poder cultivar nada, ¿no? Mira, los se van. O tienes granjas o tienes un cobertizo. No puedes tener ambas cosas. A la vez, en el mismo sitio, quiero decir. El cobertizo solo te deja cultivar un solo lado. En cambio, la granja te permite cultivar creo que hasta tres. Pero, ¿dónde está el oso? ¿Por qué no viene? Tendría que estar de camino el oso, ¿no? Voy a levantar todo esto, ¿eh? ¿Por qué? Me apetece. ¿Dónde está el oso, tío? Debería venir, ¿no? El oso. Para tenerlo ahí en el... Bueno. Que haga lo que dé la gana, los. Que haga lo que le cante el culo. Día 21. Me voy a tener que ir cuanto antes, ¿eh? Aunque no te negaré que me gustaría reconstruir todo. Vale, fantástico. Piqueros. ¿La forja? Catapulta. ¡Eh! La forja está ahí. Perfecto. Vale. A los que no tengan... Vale. Dadme dinero. Ahí viene el oso. Ha tardado, ¿eh? Ha tardado. Vale. A ver, levantadme bien esto, ¿eh? Murallas de piedra. A trabajar, vago. No sé por qué hago esto. Me gusta, supongo. Es por si después, por alguna razón, tengo que volver por lo que sea. Tengo ya construido todo, ¿sabes? Tengo ya la de hierro, mis murallas de hierro, etcétera, etcétera. Me apetece tenerlo ya todo hecho, tío. Vale. Ok, levantadme esta última muralla. Mira el osete. El osete va a la nueva que construí, ¿eh? Porque esta no la estaba utilizando, el cabrón. Menudo caprichoso. Ah, pero mira, aquí sí que hay cultivos. Hay cultivos aquí a la izquierda, creo, y aquí ya a la derecha. Vale. Madre mía, todo lo que se me cae. Bueno. Vale, escúchame. Coge los escudos nuevos y ya estaría, ¿no? Este. Ya estaría. He creado cuatro escudos y aquí en las espadas, ¿cuántas tengo? Dos. Solo. Bueno, ya estaría. Los tontos estos ahora son paradines. Esta vez sí quiero llevarme a constructores, ¿eh? No quiero liarla. Para que puedan casar aquí tendría que tumbar estos árboles. Para que crezcan conejos y tal. Pero bueno, me asó a la polla. ¿Qué iba a ser yo? Porque había un portal, ¿verdad? No. O sí, no lo sé. Si me iba ya, me tengo que ir ya. Estoy dando mucha vuelta, tío. Vale, el barco. El barco ya estará en el muelle, ¿no? Sí. Perfecto. Mira. Pues llenadme. Puedo hacer otro portal aquí. Al lado de este, ¿sabes? Llenadme las arcas y nos vamos ya. Bueno, se me caía el dinero, ¿no? Pues venga, vámonos. Ahí vienen los constructores. Y mis paladines. Me faltan arqueros aquí, ¿eh? Ahí viene otro paladín que creo que no va a caber. Pero me faltan arqueros aquí en este barco. Ah, pues sí se ha montado el paladín. ¿Puedo llamar a más gente? Ese paladín ya no entra. Ya no cae más gente, creo, ¿eh? Vale, adiós. Vale. Isla completadísima. No me he dejado nada, ¿no? Pues mira, solo queda la primera en NPC porque no tengo gemas. Aquí está todo destruido, todo hecho. Montaña destruida, montaña destruida, todo hecho. Pues la nueva isla. Aquí tenemos al de la trompeta que podemos llamar tropas a una muralla. Tenemos el buffo, creo que, digo yo que es de los paladines porque tienes un escudo y tiene un arma y eso supongo que es el unicornio, ¿no? Esta isla es pequeña, parece, ¿no? Esta isla parece pequeña, ¿eh? Vale, ir quitando eso. Vale. Levantamos esto. Ir quitando esto también. Ya exploraré para allá, ¿vale? Todos estos árboles fuera. Pam, tum, pam, tum, pam, pa, pum, pam. Venga, trabajad. Me he venido con tres paladines, cojonudo. Vale, voy a explorar a ver qué hay por aquí, ¿eh? Vale, un par de leprosos. ¡Bufo de los guerreros! ¡Con dos gemas! Vale, pero me falta el dinero. ¡Ey! ¡Cuatro gemas! Y un portal. Vale, yo supongo que ese es el árbol del unicornio, ¿no? Yo creo que es un unicornio. ¿De qué vale mejorar los paladines, tío? Supongo que aguantan más y ya, ¿no? Avanzamos un poquito y dejamos ese episodio, ¿vale? No lo va a hacer muy largo. Ya terminaremos este episodio en otro capítulo. O sea, esta isla en otro episodio. Por favor, tumba todo esto. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Puedo mejorar el campamento? Bien. Rápido, por favor. Que se hace de noche y me atacan. Tengo aquí al cocinero, a la tipa esta y al enano ese. ¿Por dónde atacan? Por la derecha. Bueno, por la derecha tengo un montón de tropas. Vale, fantástico. Encima el terreno es súper bueno para empezar. El terreno es buenísimo, tío. Porque lo tengo súper despejado, ¿sabes? Vale, quitaré todos estos árboles también. Tengo el terreno súper, súper despejado. Es maravilloso. Tengo una granja aquí al lado. O sea, joder, me ha tocado un terreno muy bueno. Bueno, hay que levantar estas empalizadas. Supongo que... Vale, cojonudo. Ok, habrá que traer trabajadores poco a poco, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar aquí, chicos. Después de esta primera noche, cuando se guarde la partida, completamos esto, ¿eh? Esto hay que levantarlo, ¿vale? Me pide doce monedas. Doce moneditas. Vale, cuando salgan a cazar y demás. Bueno, espérate. Vamos a plenar por la izquierda primero. Voy a dar algún cofrecito o algo, ¿eh? O algún cofrecito de gemas, eso que nos llevamos. Cofrecito de gemas, papito. Tres gemas. Me falta una, ¿eh? Para el unicornio. Eh, no voy a explorar más. Por si acaso se enciende este portal. Que se encienden... Se encienden de noche, pero a veces se encienden de día. Supongo que se encenderán de día, que en las noches de sangre puede ser. No quiero que eso ocurra y comerme tremenda olla, ¿no? Esta torre hay que levantarla. Y nada más. Que vayan a cazar. Necesito gente también para el pueblo. Y listo. Lo dejo por aquí, ¿vale, gente? Buen episodio. En el siguiente terminamos ya lo que nos queda. O sea, completamos esta isla. Y supongo que ya para el siguiente, la siguiente isla, si es que hay más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Chao. Chao.